De los 32 equipos que participarán en la versión número 32 del Pony Fútbol, hay un invitado que llega del extranjero. Un elenco estadounidense que viene desde Nueva York será la principal novedad del festival que comenzará el próximo 9 de enero. Yo espero mucho, los equipos super duros, no todos, yo creo que los podemos pasar a la segunda fase. Los chicos del equipo estadounidense llegarán los primeros días de enero a la ciudad para aclimatarse. Mientras tanto en su país ultiman detalles y desde Nueva York nos enviaron sus impresiones, lo que piensan y la felicidad, porque el sueño se les hará realidad de estar en el festival. Los equipos allá son duros, entonces le tenemos que dar duro para avanzar a la segunda ronda y si mejor, a la final y ganar el torneo. Los pequeños que vienen por primera vez a jugar el tradicional certamen del Pony llegan con la ilusión de hacer un buen papel y divertirse en la cancha Marte número uno. Queremos hacer un buen papel definitivamente, llegar a la semifinal y final, eso es lo que queremos de los niños, porque se ha trabajado muy fuerte y de la Pony fútbol, unos jugadores muy buenos, competencia super buena, pero nosotros también llegamos competencia muy buena. Estados Unidos integra el grupo B y jugará ante San Blas, Girardota y Olímpico de Villavicencio. Su debut será el próximo 10 de enero frente a Villavicencio a partir de las 10 y 50 de la mañana. Telemedellín transmitirá algunos de los mejores partidos del Festival de Chicos para Grandes del 9 al 23 del mismo mes.